Damas y caballeros, Liv Morgan y Rhea Ripley van a seguir teniendo sus guerras verbales en Monday Night Raw y mucha gente quiere ver que Dominic traicione a Liv Morgan. Ya la gente, señores, repito señores, Liv Morgan y Rhea Ripley van a tener sus guerras verbales hoy en Monday Night Raw. Como todo el mundo sabe, ellos tienen un combate en Bad Blood donde Liv Morgan va a defender el campeonato mundial pesado femenino contra Rhea Ripley. El deseo de muchos fanáticos, señores, es que ya ellos quieren ver la dupla de Liv Morgan y Dominic que se separe. Ya la gente está cansado de estos dos. Mucha gente quiere que Dominic regrese con su mami Rhea Ripley porque esa es la verdadera historia como mucha gente quiere ver. Otra gente está opinando que quieren ver un combate como lo hizo Chyna en su tiempo, donde Chyna se enfrentó a los hombres, tuvo un combate contra hombres. Mucha gente quiere un combate de Rhea Ripley vs Dominic, un combate de género mixto, un mixed match, un mixed gender match. ¿Qué opinas en la caja del comentario? ¿Estás de acuerdo de ver a Rhea Ripley vs Dominic? ¿Y qué opinas quién va a ganar en Bad Blood entre Rhea Ripley o Liv Morgan por el campeonato mundial femenino? Sin lugar a dudas, damas y caballeros, la mami Rhea Ripley tiene un combate para Bad Blood contra Liv Morgan por el campeonato mundial femenino. Lo que mucha gente está esperando es ver si la mami por fin logra conseguir el oro y quitárselo a Liv Morgan. Como todo el mundo sabe, Liv Morgan le quita... Bueno, básicamente Rhea Ripley tuvo que dejar el título vacante debido a la elección y ahora por fin está teniendo su oportunidad de recuperarlo. Que es importante, lo va a recuperar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Con quién tú te quedas? ¿Con quién tú te vas? ¿Entre Rhea Ripley o Liv Morgan? Activa la campana, suscríbete. Esta telenovela... Yo cancelé mi Netflix, HBO Max, cancelé mi Televisa. Yo cancelé todo, damas y caballeros, cancelé todo. ¡Yes! Porque esta acción está picante. Esta telenovela está picante. Entre Dominic, Rhea Ripley, Damien Priest, Finn Baler. Una novela de último, último nivel. Ya tú sabes. Presiones en el chat, te lo leo. ¿Quién le vas? ¿Eres Tim Liv Morgan o Tim Rhea Ripley? Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!